A través de videos grabados por la misma comunidad se evidencia el estado en el que se encuentra la principal vía de acceso del barrio 22 de marzo. Los habitantes están literalmente al borde del desespero porque ya no pueden transitar con normalidad. Mencionaron que los accidentes son constantes y varios de sus habitantes han pagado las consecuencias del deterioro de la carretera generado por los trabajos que ejecuta la empresa Aguas de Barranca Bermeja.